Como los años, pegamos un beso que me suele dejar de... Puro opa, opa, puro opa, opa. A mí, yo siento que tu timidez me dice que quiere pasar la noche bailando, sonriendo, cansamos, parecemos enamorados. Llego al final de la noche, pero antes de irme, pegamos un beso que me dure hasta el lunes, o te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol hasta el amanecer. Pégame un beso que me dure hasta el lunes, o te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol hasta el amanecer. Lo que siento será repetir, por eso antes de partir, dame un besito que me haga sentir. O te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol hasta el amanecer. O te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol hasta el amanecer. Déjame un beso que me dure hasta el lunes, o te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol. Pégame un beso que me dure hasta el amanecer. Pégame un beso que me dure hasta el lunes, o te quedas un ratito más y la hacemos bailando del sol. Pégame un beso que me dure hasta el amanecer. Pégame un beso que me dure hasta el amanecer. Pégame un beso que me dure hasta el amanecer. Pégame un beso que me dure hasta el amanecer. Y donde esta mi gente de soplamiento que no la escucho? Donde esta? Vamos a. ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos, Moussa! ¡Vamos! ¡Vamos, Moussa! 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 ¡Vamos, Moussa!